Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano, hoy es martes 27 de septiembre y vamos a ver una máxima temperatura de 96 grados con una sensación térmica de 101 grados a las 4 de la tarde, pero para esta noche nos espera una mínima de 75 con 20% probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Vamos a ver cómo pintan las temperaturas para el resto de la semana, continuamos en ese rango de los 90 con 20% probabilidad de lluvias y tormentas aisladas para el miércoles, jueves y el viernes y mientras se sigue acercando ese frente ya vemos un cambio en las temperaturas para lo que es el fin de semana, estamos en el rango alto de los 80, 86 para el sábado. Y como siempre si es que usted quiere comunicarse con nosotros lo puede hacer por medio de nuestra página de Facebook, facebook.com diagonal breves AM, los esperamos mañana en punto de las 6 24.